Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight, donde nos habíamos quedado... Vale, que está poniendo aquí una cosita, vale. Habíamos muerto, ¿vale? Habíamos muerto aquí abajo por... somos imbéciles. Así que venga, tengo que recuperar mi alma. Mierda. Y a matar al voz de las mantis, ¿vale? Que nos da un poder que necesitamos. ¿Cuál era? El de pegarnos a las paredes, creo que era. Bueno. Lo que necesito es un banco, tío. Mira, aquí hay un banco. Hablando de banco, ¿sabes? Ya estamos. ¡Aborro! Espera, que no quiero que me vuelvan a matar, porque si no pierdo todo, tío. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Con calma, coño. ¿Mi alma? ¿Dónde está? ¡Coño de la... Me cago en Dios! Aquí. ¡Bien! Lo hemos recuperado. ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Hostia, qué mal me sabe haber muerto ahí, tío! A ver, voy a explorar esto. Hay una entrada aquí a la izquierda. Es que tengo un montón de pasta, tío. Me gustaría encontrar una estación, ¿vale? Para volver al pueblo... ¡Eh! Y gastar. Cabronazo. No voy a más nada por aquí. Nada más. ¡Aguanta tu puta madre! La estación del rey no está por aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque está la de la reina. Nada, no puedo llegar a ningún lado. Ah, bueno, sí. Ahí. Vale. ¡Poblado mantis! Es aquí, chavales. Quería explorar el resto, pero he encontrado el camino adecuado. Me había te reventado. No puedo subir ahí. Yo auguro que las mantis me van a dar una paliza. Porque no me acuerdo cómo cojones era ese boss. Así que eran complicadas. Sé que eran complicaditas, ¿eh? Dentro de los primeros bosses, era... De los más complicados. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Madreta, coño! ¡Ah! ¡Pero bueno! Estoy manquísimo, ¿eh? Garra... ¡Ah, mira, coño! ¡La conseguías aquí! ¡La garra de mantis! Presiona... ¡Ah! Mientras te deslizas por una pared para volver a saltar. Salta de pared en pared para alcanzar nuevas zonas. ¡Hostia! ¡La conseguías aquí! No lo recordaba, ¿eh? Pero las mantis es por otra razón. Es para seguir avanzando, lo típico. Pues mira qué bien. Después vamos a llegar a un montón de zonas nuevas. Vamos a llegar a un montón de zonas nuevas sin siquiera terminar esta, ¿sabes? La tregua continúa. Permanecemos vigilantes. Las bestias no se acercarán. Maravilloso. Este árbol... Esto es para más adelante. Es que no quiero revelaros nada, coño. Pero bueno, querí eres... La verdad. Es más fácil saltar en una sola pared, tío. Diario del errante. Desde luego es más sencillo saltar en una sola pared, tío. Ahora vuelvo para abajo, para las mantis, tío. ¿Dónde conectaba esto? Ah, vale, ya sé. Coño, que son tres golpes, tío. Chocolate, get this. Aquí no puedo. Muy alto. Volvemos al poblado. Espérate. Requerí una palanca para abrir esa... A ver. ¿Dónde era? Por aquí, ¿no? Buenísima. Buenísima. Ahora. Joder, me ha costado, ¿eh? Vale. Por cierto, voy a bajar un momento el bitrate, ¿vale? Porque creo que en el último vídeo el juego daba tirones. Vale. No sé, me daba tirones, tío. No sé si era a mí. Y ya está, hemos abierto el camino hacia el boss. Yo noto a veces como caídas de FPS, ¿vale? Y creo que en la grabación se veía un poco mal, tío. ¡Pum! Para abajo. Espero que no molesten mucho y espero que no den muchos más tirones, tío. Porque frustra bastante. ¡Mierda! ¡Hombre! ¡Dame! Madre mía, cuántas palancas Mierda, no puedo volver a subir por ahí Pero bueno, cuántas palancas No, aquí abajo está el boss, ¿vale? Pero quiero explorar esto Coño, tu puta 2000 de oro, tío Bueno, oro Monedas de estas Escarabajos, yo que sé que son Hay un secreto por aquí O algo que recoger Es importante, creo que por aquí Joder, me lo he marcado ¿Era aquí? Un camino A ver si da un banco, tío Me gustaría que diera un banco Hija de puta No hay ningún banco, no, no ¡Joder! Vale, perfecto Vamos al boss, va Que auguro Auguro una buena palisita, gente Porque no recuerdo Creo que eran jodidas, tío Let's go Desafiar Cierran la puerta Cierran la puerta en la cara Qué guapa la música, tío Señores de las mantis Hostia, qué cabrón Eso ha sido muy rápido Joder Me cago en Dios Me gustaría curarme ¿Me dejas? No Vale, espérate Cuando ¡Ah, joder! Vale Le tengo pillado un poco el punto Le tengo pillado ya un poco el punto Lo único difícil es esto Curarte Vale Estoy súper concentrado Tío Toma Pero viene otra, creo Mierda ¿En serio? Hostia, chaval Me cago en Dios Ahora No ¡Ah! Y lo más complicado Este vos es curarte Tardas demasiado, tío En curarte Pero demasiado, eh Qué putada, tío Espérate ¿Dónde estoy? Hay una reliquia Para poder curarte Más deprisa Que me vendría Fenomenal ¿Oye, esto? Maestro de las bestias Ahí va Coño Coño Realmente lo más fácil De las mantis Es aprenderte los patrones ¿Vale? Cuando domines los patrones Ya Ya No No te hace falta Ni curarte Porque siempre Hacen lo mismo O sea Son realmente sencillas Lo que pasa es que Como Este es un apuro Y tengas que curarte En la segunda fase Es imposible, tío Este NPC era importante Lo recuerdo Por favor No me dejes atrás ¿Te olvidaste de mí? Sabía que lo harías Todo el mundo se olvida de mí Tu cara Eres tan Tan ¡Bretta! Lo siento Me perdí No sé cómo llegaste aquí ¿Has venido a rescatarme a mí? ¿Bretta? La chica a la que todos se ignoran Lo siento Cuando te miro en la cara Apenas puedo No puedo creer que bajaras Hasta aquí para rescatarme No pensé que nadie Lo siento Quiero decir Muchas gracias Quiero decir Mejor me voy De vuelta a la ciudad Quiero decir Mejor me voy a casa Gracias Esta creo que Creo que abrió una tienda Creo que este NPC abrió una tienda Si no me equivoco Bueno, venga, vamos Segundo trae, gente Por aquí no es Joder No, me he caído Aquí tampoco era ¿Qué tenéis? Por aquí ¡No! ¡Ay, paciencia, señor! ¡Ay, Quirrell! Bueno, otra vez Supongo que ya te has encontrado Con la tribu de este pueblo ¿No? Parecen un poco Re celosos de los extraños Por decirlo de alguna forma Aunque no son salvajes Pueden resistir el mal Que flota en el aire Y nula las mentes De bestias inferiores Conservan su intelecto Y su honor Aunque también Son letales tradiciones Un consejo, amigo Si pretendes retar A las señoras De esta tribu Tu aguijón Romo Podría ser inadecuado Había una ciudad cerca La antigua capital De Scalum Nest He oído que allí vive Un forjaguijones Busca a ese viejo bicho Y quizás te resulte Mucho más sencillo Avanzar Aquí tengo un consejo De que Si se te resiste Porque la verdad Que es complicado Ese boss Con el arma actual Lo mejor es ¿Sabes? Lo mejor es con En la ciudad Pero para llegar allí No recuerdo cómo era Bueno, me imagino Que con la nueva habilidad Podríamos llegar Mi propia ruta Me lleva a esa gran ciudad Si buscas el forjaguiones Puede que nuestros caminos Vuelvan a cruzarse pronto ¿Veis lo que os decía De ir encontrando Los NPCs En los puntos adecuados? A este lo encontramos Después de Del boss Del sendero verde Y ahora Porque hemos muerto Hemos vuelto aquí Y lo hemos encontrado ¿Sabes? Y esto es importante Para volverlo a encontrar Más adelante Y así En cada una de las zonas En las que el boss Se va encontrando El boss El de NPC ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? No, por aquí no era Me he llevado No, espérate Si al final me he matado otra vez Vale Comprado el alma ¿Era por aquí? Sí Yo los voy a retar ahora Porque tengo un par de cojones La primera fase La primera fase Es fácil No, espérate No, espérate Claro, espérate No, espérate No, espérate Qu delete No, espérate A la primera fase Venga, tomar por culo, a tu casa Un momento, que pica la oreja Ya Ay, coño, me han dado Joder 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 Joder, cae Va más rápido, me lo parece a mí Ya está Si en el fondo son fáciles, me cago en Dios Primero hay que dominar Las mecánicas y ya está Gracias, un placer ¿Aquí cogí algo? La de bichos hay muertos Nido profundo Hostia Esto es más adelante Hostia, por aquí creo que esto era más Yo creo que era más adelante, gente Igual no debería avanzar mucho por aquí Nada, voy para atrás Tío, por aquí creo que todavía no era, tío Esta es una de... Una zona más adelantada, si no me equivoco Tengo que ir a la ciudad, que decía Quirrell Hola, amigas Me hacen la reverencia, pulado mantis Ahora sí, el puto amo Vale, y creo que todas las mantis me hacen la reverencia ahora, ¿no? Mira Hola, amiguitas Oye, voy a ir a la parte en la que la tía me ha cerrado la puerta No sé si eso era con una habilidad O ahora Ah, vale, sí Toma Por cerrarme la puerta antes Vale, sí Antes me cerró la puerta en la puta cara Porque Era yo un extraño Y ahora que he derrotado a estas tías, pues Oh Soy yo de Hallownest Nice Estoy por aquí Dinerito Oh Marca de orgullo Vamos Un banquito Bien A ver ¿Qué tengo? Me han dado esto Lo cogí antes Maestro de las embestidas Se asemeja a un insecto excéntrico Conocido únicamente como el maestro de las embestidas El portador puede realizar el avance rápido con más frecuencia Así como realizar el avance rápido hacia abajo Perfecto para quienes desean desplazarse Esta es muy buena, esta me encanta Y Conseguida libremente por la Triumantis Aquellos a los que respetan Aumenta mucho el alcance del aguijón del portador Lo que le permite golpear enemigos Esto es buenísimo, tío ¿Veis? Ahora, fijaos ¿Ve? Tiene más alcance mi ataque, tío Esto es bastante bueno Necesito más muescas para poder equipar también esto Lo del avance rápido El avance rápido está guay A ver Porque te permite desplazarte Rapidísimo, ¿vale? Pero, bueno, un poco secundario Creo que prefiero tener un poco más Esto El tener más rango de ataque Está guay ¡Coño! ¡Joder! Soy de oro A ver, por aquí nada más A ver Quiero ir al pueblo ¿Dónde estaba la estación de la reina? ¡Uf! Un caminito largo, ¿eh? ¡Uf! Que en verdad llegar al A la estación de la reina Es jodido, tío Por aquí no puedo ir Tengo que subir Quiero ir al pueblo A comprarle todo A esta muchacha Para poder avanzar tranquilo, ¿vale? Sin tener que Estar pendiente de perder Esta cantidad Me cago en Dios Esta cantidad de dinero Pero bueno, tío Es como tengo muchísimo más alcance La leche, tío A ver Podría ir hacia arriba ¡Fuck! ¡Fuck! Pero bueno No me lo puedo creer ¿Por qué voy a acabar siempre Los episodios muriendo, tío? Esto me pasa por cagaprisas ¿Vale? Aquí en mi tierra Nos llamamos cagaprisas Por ir con prisas Acabas cagándola, tío Bueno, gente Averiguaré por dónde es Creo que está bien Y espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta otra